y qué pasa people hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de World of Wars y bueno como veréis hoy os traigo el baleares el crucero español del tier 6 que se supone bueno ese era el gemelo del canarias que lo tenemos aquí y bueno vamos a hacer vamos a darle un repasito vamos a hacer un gameplay bueno vamos a ver qué tal se porta vale bueno opinión es bueno una partida con él y es decir que me gusta bajar canarias porque porque tiene todo lo que siempre he dicho que le falta al canarias ahora lo veremos pero vamos a ver un poquito las los datos tiene 35.100 de vida artillería es pesado 203 milímetros a 13 segundos alcance 15,6 torpedo a 7 kilómetros 4 triples los tiene aquí si os fijáis aquí que esto también lo tiene el canarias ataque de 48 o sea perdón un ataque de 48 cañones anteriores de 45 maniobrabilidad tenemos 33 nudos que no está nada mal un ocultamiento bastante bueno de 11,7 bien dicho lo cual bueno capitán ahora mismo tengo este capitán el único que tengo de crucer lo tengo un giro de torreta incendio y subiendo de la arena y el equipamiento pues le tengo puesto modificador de una manera principal aquí le tenemos puesto protección a la sala de máquinas dispersión importante y giro de tiro de timón por qué porque es un barco bastante lento en girar y lo que estamos diciendo este barco tiene todo lo que le falta al al canarias bueno o parte tenemos aquí hidro o fuego antidefensivo prefiero la hidro o sea la única diferencia entre el canarias y este o sea lo único que tiene más el canarias que este es el el empuje el motor ya está después aquí si tenemos explosiva y aquí si tenemos torpedos ojo entonces es una cosa que dijimos en su día y al final pues digo al final baleares va a ser mejor que el canarias siendo el canarias premio baleares de línea y efectivamente el canarias o sea perdón el baleares a mí me parece mejor barco del canarias lo único que tiene el canarias que no tiene el baleares el empuje el motor ya está porque hidro tiene los dos y además el baleares tiene explosiva que no tiene el canarias y torpedos que no tiene el canarias veis aquí lleva los lanzatorpedos lo que el canarias no lleva aquí veis no lleva en fin en fin pues eso así que bueno aparte eso la explosiva que tiene el canal el baleares que no tiene el canarias también y los dos llevan hidro bueno pues dicho lo cual mi opinión es que a mí me parece mejor barco el baleares que el canarias y bueno vamos a hacer una partida a ver qué tal sale y a ver a ver qué tal si suerte y no nos tira tiene 8 unos tiras y 8 vamos y jodido hemos tenido suerte lo ha tirado 156 va por lo menos podemos bien en tres destructores dos submarinos no hay porta aviones y tres acorazados cuatro cruceros bien no así que a ver si tenemos suerte nos sale una partida y es decir bueno lógicamente claro es que es decir que a diferencia de a diferenciar calarias me da la sensación como que le va mejor la explosiva que la fe también es verdad que el canarias no tiene explosiva entonces es decir pues tiene que tener algo de ventaja la p en este barco como digo no sé me gusta más la explosiva va mejor la explosiva sigue donde cargar pero también hay que recordar que un tier 6 con cañones 200 milímetros o sea que pega bastante duro si te ponen 10 segundos en la recarga o nueve segundos para este corazón ya de momento se pira el tiger ha dicho como lo tenía que orden y voy a mantener las distancias porque en fin hay tres acorazados un bayer a mí mismo que vienen todos los barcos así de morro a mí me vienen todos los barcos de morro mejor pegar explosiva ojo vale el sub barrio era lo que me estaba a mí pintado es que aquí en mar abierto el canarias no o sea pero el canarias es que digo el canarias porque realmente parece que llevo el canarias pero no llevo un blindaje así muy bien mira mira como incendio ah Como digo, ya que tengo explosivas y siempre me he quejado del Canarias, de que no las tiene, pues nada pues. Vamos a usar explosivas. Mira, la primera salva que le hemos metido al Texas, le hemos metido incendio. Y ahora otros dos incendios en New York, que cojones, madre mía. Incendios, lo he dicho, es que le va mucho mejor la... Otro incendio, chavales. Lo he dicho, le va mucho mejor la explosiva que la APA este, vale. Cinco incendios ya, chavales. Vamos a por el destructor de este, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a por el destructor. Venga, ahí la lleva. ¡Papam! ¡Buah! ¡Buah! ¡La que le hemos dado, Willy! Lo he dicho, es superior al Canarias. Es superior al Canarias, pero vamos. ¡Buah! ¡Exagerado, gente! ¡Exagerado! La explosiva del Baleares es... ¡Exagerado! 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 ¡Eso es importante ponerle tanto giro! ¿Veis cómo gira? Es importante el giro y... Y la dispersión. Mejora un montonazo este barco. Mejora un montón este barco con el giro y la dispersión. Como veis, el equipo lo acompaña mucho, pero ya llevamos 40.000 de daños, gente. ¡Eso es lo que se da. ¡Opito! Ya llevamos 40.000 de daños. ¡Exagerado! Decían que los cruceros españoles y tal... ¡No me están pareciendo tan malos! al contrario está apareciendo una rama bastante, bastante interesante eso es submarino eso es submarino oh, el Bayern ay, el Bayern me está pegando el Bayern es el que me está haciendo mucho daño vamos a probarle la AP contra el Bayern me están pegando vamos a probarle la AP bueno bueno también es verdad que le estamos pegando a un balear a ver si podemos un día balear el bombero bueno, ahora le ha rebotado algo más no, pero, 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 si joder, es que mira de donde me está pingueando desde donde me está pingueando submarino madre mía, chaval es que no le llego, tío no le llego es que no le llego con el ataque aéreo tiene más alcance de ping el submarino que yo de aviotes, eh tócate los huecos que barbaridad no, no, bueno no va mal, eh no va mal a ver bien, bien ya se un tipo sal vale, si no, que fuera lo dicho, me parece y bueno, ya a la vista está me parece muchísimo mejor barco este baleares que el canaria tengo una pena pero estás más adelante a ver si le metemos a Nibior algún incertito rico rico ojo a ver, ahí lo tiene ¿se ha apagado? si vamos, ese cae ya güera ahí había que capturar, ¿no? había que capturar algo, ¿no? bueno, pues al final la ganamos, eh se había puesto había visto la partida el astático está arriba pero ojo, eh me voy yo voy a ir a ver yo voy pa' ver ojo ojito la partida se ha puesto de cara, eh la teníamos yo no sé esta es la típica partida que el otro equipo se ve ganador y lo que pasa muchas veces pero al revés, ¿no? el equipo se ve ganador tiene dos capturas tal va ganando se confía, se confía y al final chao pues eso le ha pasado al equipo contrario esta vez pero ojito, eh 56k de daño no está mal, eh el valle se está pirando yo voy pa' ver lo he dicho la explosiva cerota 7 incendios si el si el canaria tuviera explosiva solo explosiva no le hace falta ni toro pero solo con explosiva mejoraría muchísimo el canaria que es lo que yo digo es lo que no entiendo el balear o sea, el canaria y el baleares eran dos barcos gemelos eran prácticamente iguales ¿por qué el canaria no y el baleares sí? me refiero tanto a torpedo como a explosiva no lo entiendo no sé por qué al canaria no le han puesto explosiva y al baleares sí bueno le podía disparar al bayer pero prefiero capturar porque sé que ese balear en el momento que me pinte me va a disparar vamos a disparar un poquito ¿no? ahora que nos vamos a meter aquí detrás de la isla nos despintaremos ojo un incendio rico aquí nos cenamos y le campeamos al bayer desde aquí estamos aquí en oculto mira otro incendio madre mía ¿cómo incendia esto? ¿cómo incendia? joder dale con el canaria este tío que pesado el baleares cojones otro otro incendio chaval que barbaridad en la Argentina vale que este no tiene AP tampoco no tiene explosiva guau guau que partida casi 70.000 de daño gente con un crucero tier 6 yo creo que con el canaria nunca llega a 70.000 de daño no sé no recuerdo haber hecho tanto daño con un canaria en fin no creo que haya hayamos hecho nunca tanto daño con un canaria y esta creo que es la segunda partida que hago con el baleares y en la segunda partida que hago con un baleares hago 70k de daño en fin explosiva 9 incendios exagerado barbaridad 9 incendios un barco hundido 78 impactos 9 incendios pues nada chicos hasta aquí este video gameplay de el baleares espero que haya gustado luego es el próximo el próximo probablemente seguramente sea el el asturias el tier 7 que también lo tenemos pues el próximo será el asturias de tier 7 vale pues venga gente fuerte abrazo cuidado su motor nos vemos en el próximo chao chao adiós chao chao Gracias.